El software se llama Onshape, estoy haciendo un barco. Aquí está la parte de abajo. Pues aquí lo que hacemos es diseño 3D, Lego, robótica. Bueno, prácticamente hacemos de todo. El diseño 3D es como un dibujo, el cual lo puedes ver de arriba, de un lado y del otro. Y de cada cara va a tener diferentes dimensiones para conseguir algún resultado. Yo me interesé en la robótica desde más pequeño porque me gustaba mucho cómo se hacían y programaban los robots. Desde hace tiempo ya estuve haciendo algunas cosas de robótica. Entré a un curso de verano y de ahí nació MakeRobot. Es divertido. Divertido el código, pensar, crear. Puedo realizar desde lucecitas hasta robots. Que piensen, hagan mis tareas y eso. Las piezas que estamos diseñando se van a una aplicación diferente, el cual se conecta con la impresora 3D, genera calor y va derritiendo el hilo y va pasando por una punta que tiene abajo. Va construyendo la pieza a partir de diferentes capas. Hay dos tipos de impresión, impresión con filamento, que son estas. Las ponemos imprimiendo de capa en capa y la impresión en resina. Pero la resina está así como en cápsula porque la resina es tóxica. Entonces se va imprimiendo a partir de una placa que se va yendo para abajo y va imprimiendo las cosas. La impresión 3D también va algo a lo médico, debido a que se pueden hacer diferentes tipos de prótesis, lo cual es de la mano y diferentes partes del cuerpo. Muchos robots, pues, pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Por ejemplo, entrar a lugares inaccesibles, bucear a cientos de metros bajo el agua. También no necesitas respirar, por lo que hace más fácil el rescate en lugares sellados. Aunque no parezca, creo que la robótica es muy necesaria en nuestras vidas. Y ajusta la rotación. Este, quítalo y ponlo hasta atrás. Y arriba de ese, de ese, le pones un detener movimiento. Ajustalo en segundos. La electrónica es ciencia. Pienso en el futuro para lo que me puede servir. Por si mis demás planes fallan, pues ya tengo más cosas que me gustan. ¡Gracias! ¡Gracias!